¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. El Evangelio de hoy nos presenta el reverso de lo que es el núcleo esencial del mensaje de Cristo. Jesús ha venido a comunicarnos que somos hijos de Dios, que nuestro Padre nos cuida, y por eso es preciso hacerse como niños, confiar en el Padre que sabe lo que necesitamos y dejarnos cuidar. Lo contrario es la actitud del hombre rico de la parábola, cuyos campos dieron mucho fruto, y quiso construir unos graneros más grandes para almacenar y así vivir dándose la buena vida sin preocuparse. Y Dios le dice, necio, esta misma noche te pedirán el alma, y lo que has acumulado, ¿para quién será? El pecado de este hombre, y de los que obran como él, es la avaricia y la falta de confianza en Dios. Ha atesorado mucho, y se apoya y confía en sus bienes, en vez de poner su confianza en el Señor. Esos bienes materiales, ¿de qué le servirán? Cuando se muera, no se podrá llevar nada. Su riqueza no será una carta de presentación para entrar en el cielo. Al contrario, serán ellas las que le cierren las puertas del cielo. Esto nos recuerda las palabras del Señor. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. A esto es a lo que se refiere el Señor. No quiere decir que las personas que posean más riquezas quedan incapacitadas para salvarse. Pero Jesús nos muestra que es muy difícil tener riquezas, y no permitir que el corazón se apegue a ellas desordenadamente, hasta el punto de hacernos olvidar lo único importante, que es la salvación de nuestra alma. La riqueza ejerce sobre el ser humano tal fascinación que le hace desear construirse un paraíso terrenal y olvidar así la patria verdadera que es el cielo. Sin contar la cantidad de problemas, rencillas, divisiones, peleas, odios, envidias y demás vicios y pecados que acarrean el poseerlas o el desear poseerlas. Quizá la mayoría de nosotros no poseemos ni grandes riquezas ni un deseo desordenado de poseerlas, pero también podríamos aplicarnos esta enseñanza de Jesús, pensando si nuestra actitud es la del niño que lo espera todo de su padre y deja en él todas sus preocupaciones y cuidados, no solo temporales, sino también espirituales. ¿Cuántas veces nos sucede el afanarnos desmedidamente y aún angustiarnos por situaciones que nos desbordan? Y en vez de entregárselas al Señor y descansar confiados, sabiendo que Él sabrá solucionárnoslas cuando y como mejor le parezca, perdemos la paz, las fuerzas y hasta la salud, buscando una solución que no está en nuestras manos. Muchas veces esa actitud nace de falta de fe y de confianza. En realidad no nos creemos que Dios es nuestro Padre y que lo nuestro le interesa. Creo que ninguno de nosotros hemos visto nunca a un niño pequeñito angustiado o preocupado porque no hay dinero o porque va a faltar la comida. El niño confía en sus padres. A él no le toca resolver ese problema. El problema nuestro es que no somos niños ante Dios. Una vez Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena, Catalina, piensa en mí y yo pensaré en ti. Y nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Pero lo hacemos así? ¿O por si acaso Dios se despista o está muy ocupado con otros asuntos o se le olvida, ¿me encargo yo de ir resolviendo las cosas por mi cuenta? Si nosotros viviéramos buscando siempre agradar a Dios, hacer y aceptar su voluntad y dejáramos el resto en sus manos, se nos acabarían las tristezas, ansiedades, depresiones que tantas veces nos aprisionan. La Sagrada Escritura constantemente nos está invitando a ese abandono confiado. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No te preocupes por el mañana. Bástale a cada día su propio afán. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tú eres preciosa a mis ojos. Con amor eterno te he amado. ¿Podemos, hermanos, seguir dudando de un Dios que ya no sabe qué más hacer para demostrarnos su amor por nosotros? Pidámosle a la Virgen que nos enseñe a ser pequeños, niños ante Dios, a confiar en Él como ella misma lo hizo siempre, y ante cada situación difícil, acostumbrémonos a repetir con confianza, Señor, yo creo en Ti, yo espero en Ti, yo te amo, y no quedarás defraudado.